Abro hilo de la vez en que me quede encerrada en el baño de la escuela, y hasta la policía me tuvo que ir a buscar. XD Esta historia comienza el día del niño, cuando yo cursaba en cuarto de primaria, fui a la escuela vestida de AD y me veía superior. El caso es que en mi curso estaba la típica castrosa del salón y su grupito de amigas bullies. Entonces como días antes del día festivo, yo escuché que ella quería ir disfrazada de hada, y pues dije de aquí soy, y me disfracé de lo mismo, pero con más presupuesto. Total, pasaron las clases y llegó la hora del convivio, todos salimos a receso para comer nuestro lonchecito. Pero, como yo no tenía amigos estuve todo el convivio sentada en una banca alejada de los demás comiendo mi pedazo de pizza. Todo tranqui hasta que veo como la castrosa y su grupito de amigas, van en dirección al baño y yo como buena niña chismosa fui detrás de ellas. Una vez que entré al baño sin que se dieran cuenta, me metí de un cubículo vacío y ahí me senté tratando de escuchar que era lo que decían o hacían. Hasta que en una de esas escucho, como golpean la puerta del baño y seguido de eso escucho como la niña castrosa, me habla y me decía que en esos baños se aparecía una niña, y lo peor que justo en el mismo cubículo donde yo estaba. Me habían descubierto sin darme cuenta, F. A ellas les dio gracia y comenzaron a mover la puerta y a pegarle hasta que en una de esas suena como se rompe la perilla del cubículo. Y en lugar de preocuparse las estúpidas, se empezaron a reír y de un momento a otro se fueron. Yo me esperé un rato a que se fueran ya que les tenía miedo la neta, éramos de la misma edad, pero ellas eran más altas que yo. Una vez que me di cuenta que ya no había, nadie traté de abrir la puerta, para ya irme a mi salón ya que la hora del receso había acabado y que la estúpida puerta no abría. Me desesperé un chingo porque tenía miedo de que se me apareciera algo, y no solo eso, sino que también ya habían empezado las clases y no me iban a dar mi bolsita de dulces. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en sino el retrete, mirando a la nada como estúpida, tratando de averiguar cómo salir del baño, y que escucho a lo lejos la campana que avisaba que los niños ya estaban saliendo de la escuela. Y en eso me asusté más porque mi mamá se asustaría si no me veía afuera, ya que por la calle donde está la primaria era común que desaparecieran niños. ¿Pero qué ha pasado? Y les juro que comencé a llorar a mares, como si estuviera viendo el Titanic. Una vez que me calmé me puse atenta a escuchar cualquier ruido, pero ni una sola alma, ni la de los conserjes, y en ese momento ahora sí ya me estaba muriendo del miedo. Yo ya estaba dejando mi testamento, y pensando en que le diría adiósito cuando me viera por ser una mala niña. Hasta que el milagro ocurrió. A lo lejos se podían escuchar voces, pero como si estuvieran gritando, pero eran un chingo de voces, y mis pendeja, o sea yo, no grité porque pensé que eran los supuestos robots chicos, pero luego de un momento, pensé bien y me valió madres quien fuera y comencé a gritar. Y cuando terminé de gritar escuché pasos, que venían en dirección al baño, y yo ya estaba bien feliz que alguien había escuchado mis plegarias. En eso escucho como una voz bien varonil me pregunta. ¿Estás bien? Y yo como la buena dramática que soy, me puse a llorar porque ni yo misma sabía qué hacer. Y que en un momento a otro se abre la puerta y ve a un señor con un traje de policía y yo tipo. ¿Qué? Y se me acerca preguntarme. ¿Tú eres la niña perdida? Y yo solo le contesté que sí, y comencé a llorar otra vez, pero al vato parece que le dio risa verme encerrada ahí. Entonces una vez que me logro controlar, me toma de la mano y me saca del baño, para llevarme a la dirección donde gracias a Dios estaba mi mamá. No saben cuánto lloré en ese momento, pensé que a mi mamá le daría felicidad verme, pero su cara cuando me vio fue esta. La neta sí le conté a la directora y a los polis que la niña castrosa y su grupo de bullis fueron quienes me encerraron en el baño. Lograron suspenderlas un mes porque no solo me encerraron, sino que también tiraron mi mochila en la basura. Y cuando ya por fin salimos de la escuela veo, como estaban tres patrullas paradas en frente de la escuela, mirándome seriamente. Todos ellos estaban ahí por mi culpa, pero fui tan importante que hasta el jefe de policía fue a buscarme. Moraleja. No sean chismosos. Muchas gracias por ver nuestros videos. Si quieres enviarnos tu historia, puedes hacerlo al correo que esté en la descripción. Si te gustó este hilo no olvides darle like, suscribirte y... Muchas gracias por ver el video.